hola hola qué tal bienvenidos esta es la nueva entrega de almacén tecno el tercer vídeo exactamente hoy conseguí este parlantito que es un parlante con forma de auricular la verdad que está muy bueno ahora vamos a ver acá la caja nos puede decir que tiene radio fm tiene bueno carga tiene para tarjeta de memoria para también lo que es pendrive el color en este caso me tocó blanco pero también vienen en negro verde rosa y azul hay más o menos están las medidas también y acá las especificaciones de cada uno de los botones los cuales vamos a poder acceder para poder escuchar esa música que queremos en este parlante en forma de auricular capaz que alguien lo vio en algún negocio o demás y quisiera saber qué tal suena antes de comprarlo y demás entonces por eso quiero y vengo a mostrarte lo bueno vemos que contiene la caja el parlante lo sacamos a un lado y simplemente lo único que tiene es un cable usb micro usb en este caso ahí lo vamos a sacar para ver qué longitud tiene no debe ser muy grande simplemente por lo que se ve más o menos unos 80 centímetros si un menos de un metro es pequeño el cable bueno vamos a lo importante el parlante parlante auricular bueno en plástico con una terminación linda se ve ahí como dos palantitos dentro es igual que un auricular tipo un airpod no bueno ahí tienes diferentes terminales como te dije anteriormente usb para pendrive la tarjeta de memoria y para la carga al lado el botón para encenderlo ahí vamos a probar si anda el micro usb claro que sí es el conector que va y lo puede conectar con ese cable que viene o con cualquier otro cargador que tengas en tu casa bueno los botones de arriba son los principales en este caso te voy a decir cuáles son bueno ahí se puede ver el primer botón para lo que es el play y el pause el segundo botón para retroceder el tercero para adelantar y si lo mantenés apretado para subir volumen y el cuarto es para los modos modo usb modo bluetooth modo radio como te dije ahí lo prendemos escucha el sonido para encenderlo vamos a ver qué tal este parlantito vamos a enchufar un pendrive a ver qué qué pasa con ese pendrive como suena vas a probarlo te lo reconoce automáticamente así que directamente empezás a reproducir las canciones que tiene sonido o sea para el precio está bien si a lo que digo siempre vamos a comparar cosas que tengan un buen sonido en calidad y en precio también en este caso es un parlante muy económico si en argentina alrededor de los 2000 pesos así que sí si te gustaría comprarlo la verdad que está bien si en precio y calidad está completo y tiene bastantes cositas con respecto al sonido tiene bastante calidad se escucha bastante bien no es la calidad de un parlante de 45 mil pesos es obvio no pero bueno está está muy bien la verdad que sí como te dije el pendrive te lo reconoce automáticamente enseguida empezás a reproducir música no hace falta cambiarlo de modo con el botón que estoy tocando ahora es para adelantar el tema para poner el siguiente tema si lo mantenés apretado sube el volumen ahí pusimos la radio y si lo mantenés apretado al de al lado baja el volumen y siempre hay que tenerlo apretado para la radio es mejor tener una antena si en este caso la antena es el cable apretamos el play pause que está en el primer botón que te nombramos hoy y te va a buscar automáticamente todas las radios que hay cerca de donde vivas yo tengo mucha interferencia porque cerca de casa tengo una antena enorme de radio por lo tanto cuesta un poquito sintonizar otras pero la verdad que está muy bien una vez que sintonizó la radio vas a ver que se escucha muy bien ahí adelantamos un poquito la toma para que veas ahí está el micrófono también para si tenés conectado bluetooth y recibís una llamada también podés contestar directamente con con este parlante auricular y el otro es la lucecita que te indica que está aprendido bluetooth ves como le sacó el cable y cambia la interferencia de la radio lo cual le cuesta un poquito sin embargo cuando tiene el cable ya se escucha perfectamente vas a agarrar mejores radios y mejor calidad de sonido la verdad que es bastante recomendable en este caso vamos a ponerle también un 7 un punto veníamos con una calificación alta con respecto a los otros dos parlantes porque bueno son diferentes son parlantes que van para la compu son usb tienen como su fuente de energía acá la fuente de energía es una batería y por eso suena diferente sí pero bueno ahí están las terminaciones que está bastante bien para hacer un parlante auricular económico le vamos a poner un 7 así que almacén tecno le ha dado el ok y te lo recomienda bueno recordá suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones si querés que miremos algún producto que te guste dejarlo en los comentarios nos vemos la próxima semana chao y y y y y y y